¡Aquí! 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 ¡Por qué? Dime por qué... ¿Por qué? ¿Por qué? Morena cuando me besas Cuando estés lejos de aquí Piensa siempre en mí o morena Y acuérdate del vecín Que me diste en la verbena No lloré más rapacina Y aunque lejos estaré cerca Que llevo el besín conmigo Y tú el pañuelo indesera Es que de verdad que me voy a cambiar para España Voy a vivir en España porque aquí me siento bien Mira Déjame hablar por favor Para que la gente ahí me escute también En cuanto esperaba en el coche para subir al escenario Y yo mire que la gente aquí baila mucho, ¿no? Que baila Y que son muy festeros, ¿no? A mí me gusta bailar también Y entonces decidí escolar una música Para bailar, ¿verdad? ¿Vale? Quiero ver todos bailando ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jeime! ¡Van a entrar las líneas de llegada! ¡Un aplauso! ¡Que les animoais porque mira la carrera más emocionante! ¡Manuel, Jaime! ¡Manuel, Jaime, Manuel, Manuel, Manuel! ¡Va vuelta primero, Jaime! El segundo del partido.